Muchas gracias, Presidente de Colombia. Un saludo para los representantes de todos los países amazónicos que estamos aquí presentes. Solo muy corto para ratificar el compromiso del Perú con la protección, la conservación y el desarrollo sostenible de la Amazonía. Es un tema que ya trasciende a nuestros propios países. Todos los países del planeta debemos ver cómo contribuimos para preservar la Amazonía. Mejor y con mayor responsabilidad los países que la tenemos dentro de nuestro territorio. Más del 60% del área de nuestro país, el Perú, es Amazonía. Eso nos da el derecho de opinar, de hablar, de actuar, pero también nos genera la obligación de preservarla. Y con este pacto, con este compromiso, tenemos que sumar acciones concretas, porque solamente la buena voluntad ya no es suficiente. Requerimos acción por el bien de la Amazonía y por el bien de todo el planeta. Y con esta acción vamos a asegurar a las próximas generaciones un futuro de bienestar que todos deseamos. Así que el saludo y el compromiso de nuestro país para con nuestra Amazonía. Gracias. Gracias, querido presidente Vizcarra.